hola y bienvenidos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hablar de un tema en el cual me siento bastante identificada ya que yo emprendí después de los 40 al final del vídeo te contaré mi experiencia personal también y es que lanzarse a la piscina no es nada fácil te cuestionas mil cosas el agua estará fría hay suficiente agua o me voy a dar en la cabeza y si trago agua que puede pasar bueno en definitiva en este vídeo te voy a dar unas claves para emprender después de los 40 sin perder la cabeza por cierto si te gusta el vídeo dale un like ya que me ayudarás muchísimo hay dos motivos por los que emprendemos las personas de más de 40 años o porque no nos queda otro remedio o simplemente porque sientes la necesidad de crear algo nuevo y crees que trabajando para otros no podrás hacerlo en el primer caso nos encontramos con personas que pasada una cierta edad no encuentran su sitio en el mercado laboral y las empresas prefieren contratar a personas más jóvenes sin compromisos familiares y dispuestos a comerse el mundo y esto es algo erróneo queridos empresarios muchas personas de más de 40 años aportamos un gran bagaje y una experiencia que no está siendo valorada realmente y desde luego también tenemos ganas de comernos el mundo y en el segundo caso nos encontramos con las personas que emprenden porque quieren encontrar su propósito quieren desarrollar su potencial y ser dueños de su tiempo por algún motivo sienten que no lo pueden hacer trabajando por cuenta ajena esto tiene que ver también con la teoría del psicólogo del desarrollo erick erickson en la cual habla de las ocho etapas del desarrollo humano según erickson a medida que envejecemos entramos en una etapa concretamente en la séptima en la cual necesitamos encontrar sentido a lo que hacemos a nuestra vida llega un punto en que aparece la famosa crisis de los 40 en la cual nos preguntamos esto realmente es todo algunas personas les da por comprarse otro coche cambiar de pareja en lugar de residencia y a otras por buscar sentido a lo que hacen y al legado que dejarán a las generaciones venideras no sé si te sientes identificado con lo que te estoy describiendo si es así quédate hasta el final del vídeo ya sea que estás en el primer caso o en el segundo emprender después de los 40 es una gran opción y un reto que te puede dar muchas alegrías en esta etapa de los 40 nos encontramos en muchos casos que ya hemos cumplido otros cometidos como formar una familia terminar estudios reglados tenemos experiencia laboral y una base de la que partir para emprender con esto no quiero decir que todo el mundo de va a emprender a partir de los 40 hay personas que no quieren emprender bajo ningún concepto porque no va con ellos y es totalmente respetable y tampoco que los jóvenes no deban emprender conozco muchos casos de jóvenes que están teniendo gran éxito con su emprendimiento sin una experiencia previa profesional pero si realmente sientes que quieres hacer algo distinto te voy a compartir algunos datos y 5 consejos para que el camino hacia tu reinvención profesional y emprendimiento sea más sencillo quédate con estos datos las personas mayores de 40 años tienen el doble de éxito que los jóvenes en el momento de emprender gracias a la experiencia profesional el emprendedor de más de 40 cuenta con habilidades conocimientos credibilidad equilibrio personal y redes de contacto súper importante tener contactos estos factores agregan valor a sus proyectos la harvard business review destaca que las startups tecnológicas que más han triunfado a nivel mundial fueron fundadas por emprendedores de más de 45 años normalmente las personas que emprenden a esa edad ya han criado a sus hijos o por lo menos están en etapas que ya no son bebés y seleccionan mejor el tiempo que dedican a las amistades por lo que tienen más disponibilidad de tiempo que muchos jóvenes para desarrollar un proyecto como verás estos datos son bastante impactantes date cuenta que steve job creó el iphone a los 52 años nunca es tarde para reinventarse y hacer cosas nuevas y ahora vamos con los 5 consejos para emprender con éxito si tienes más de 40 años en primer lugar dedica un tiempo a conocerte a ti mismo mejor y en base a lo que descubra empieza a dar los primeros pasos hacia tu emprendimiento ten en cuenta que puedes empezar por una cosa y luego cambiar no es una línea recta que marcas al principio que ya no te puedes salir de ella seguramente irás pivotando hasta encontrar el camino y eso va a depender de muchos factores como la experiencia que vayas teniendo o lo que te vayas encontrando en el mercado también cómo te vas ya sintiendo tú respecto a ese emprendimiento ahora vamos con el segundo consejo elige un nicho con posibilidades de monetización para eso tendrás que realizar una investigación imagínate que quieres ser entrenadora de palomas mensajera pones toda la carne en el asador y montaste el proyecto y pasa el tiempo y no consigues clientes no solo debe ser algo que te guste realmente que tengas habilidades para hacerlo sino que también haya un mercado que necesite ese producto o servicio en este punto te recomiendo que investigues nuevas tendencias de empleo necesidades que surgen en esta sociedad cambiante y que aún no han sido cubiertas sin duda es un gran reto descubrir esas nuevas tendencias y ahora vamos con el tercer punto emprender y obtener los primeros ingresos lleva tiempo asegúrate de poder aguantar económicamente hasta que ese momento llegue en el que empiezan a entrar ingresos ya que si no te resultará muy complicado seguir cuánto tiempo puede ser eso va a depender del tipo de negocio calcula que debes tener mínimo una base de seis meses a un año si todo va bien desconfían de esos anuncios donde te prometen ganar dinero rápido ya que eso no es cierto todo lleva un esfuerzo una estrategia y un tiempo vamos al punto número 4 formación tendrás que actualizarte en herramientas tecnológicas marketing digital y ventas esto no significa que tengas que saberlo todo pero hoy en día ser visible online es necesario e imprescindible y existe un gran abanico de formación online gratuita aunque si quieres algo más específico probablemente tendrás que pagar algún curso sobre cosas muy concretas que quieras aprender la formación continua en los negocios online es una de las claves que tienes que tener presente en el quinto punto te recomiendo que busques un mentor buscar a alguien que ya ha recorrido el camino y que puede ayudarte a ir más deprisa es una gran opción asegúrate que la persona que vayas a buscar tiene las habilidades y la experiencia necesaria para poder ayudarte de verdad creo que estos puntos te hayan aclarado un poco por dónde empezar y ahora te voy a contar mi experiencia como emprendedor hace más de 40 años me quedé desempleada de una gran empresa justo con 40 años o tres hijos que todavía eran pequeños en aquella época antes de que la empresa cerrada por la crisis yo ya tenía una vocecita que me decía busca que esto no puede ser todo hay algo más que puedes hacer pero mi miedo a tirarme a la piscina sin saber lo que realmente podía encontrarme me hizo pues buscar otro trabajo cuando me quedé en paro me quedé en paro ya había encontrado trabajo en otra multinacional pero no era lo que esperaba realmente no me gustaba el trabajo no me gustaban los compañeros aunque pensé que como venía de una empresa que me encantaba las comparaciones son odiosas y bueno digo bueno será que yo vengo de aquí y ahora el estar aquí pues no me adapto no intenté aguantar pero a los seis meses renuncié y decidí lanzarme a la piscina pensé si no sale bien bueno pues ya me buscaré otro trabajo o haré otra cosa tampoco tenía muy claro lo que se me daba bien ya que no había hecho ese ejercicio de autoconocimiento lo único que sabía es que me gustaba el marketing y las ventas y eran lo que tenía también experiencia profesional y formación así que empecé a reciclar mi marketing digital y justo en una de esas formaciones alguien vio en mí que podía dar clases en unos meses me había preparado como docente de formación no arreglada y estaba impartiendo cursos de marketing digital event también al mismo tiempo inicié mis servicios de consultoría de marketing digital y venta para empresas la verdad es que ese inicio fue una etapa muy bonita porque salió todo como muy fluido y yo fui cogiendo esa experiencia que necesitaba descubrir que me encantaba dar formación que me encantaba ayudar a otras personas y bueno pues la disfruté pero me faltó un paso más buscar un mentor que me hiciera acelerar mi proceso me faltó crear mis propios productos para comercializar directamente en lugar de a través de entidades que me contrataban así que conclusiones investiga analízate detecta oportunidades y lánzate pero teniendo claro que todo lleva un proceso que no es inmediato así que asegúrate que tienes una base para aguantar busca ayuda siempre que lo necesites hay un montón de profesionales asociaciones y empresas donde aportan ese conocimiento a personas que están emprendiendo y sobre todo disfruta cree algo que realmente te guste y que puede aportar algo a la sociedad es la base para que el proyecto perdure en el tiempo si necesitas asesoramiento tienes mi contacto en la cajita de información déjame un comentario con tu idea de negocio y estará encantada de responderte nos vemos en el siguiente vídeo